¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Jay, ¡bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinion. Vamos a comentar el cómic de la semana, en este caso vamos a hablar de un manga y que está compuesto no por un solo tomo, sino que van a ser 5 tomos para completar la historia de P.A.P.A. Y es que el manga en concreto del cual vamos a hablar se titula Shigajime y voy a enseñaros a continuación las portadas que ya sabéis que esto es tradición en Jay's Opinion. Empecemos con el tomito número 1, ¡bumba! Aquí podéis ver, obviamente, ya sabéis, manga seinen, que es lo que a mí me va. Más o menos, os podéis hacer una idea, manga de terror, ámbito un poco extrañito. Primera portadita por aquí, aquí tenemos la segunda portada también bastante bonita. A mí es verdad que la primera es una de las que más me llama la atención, pero esta con el vestido blanco, la sangre y demás, comprendo que también pueda captar la vista del lector. Luego la tercera es un poquito más artística, pero da mal rollete el ojo de la muchacha. Aquí tenemos, ¿veis? Tiene como una especie de más color, no sé, parece como una cristalera de una iglesia. Hacia el fondo, los ojos rojos, qué mal rollete. Luego tenemos la cuarta entrega, que aquí ya vemos un poquito de, joder, si ya había un bicho raro en la primera, ¿por qué hay un segundo bicho? Esto que es, bueno, la verdad es que está bastante chulo. Y llegamos al quinto y último tomo, que bueno, tiene una imagen un poco más lacrimogena, que básicamente es esto de aquí, shingashime o shingahime, que nos llega de la mano de ECC, ¿de acuerdo? Y está creado por Shito Hirohisha, Shito Hirohisha, así que Shato, Shito, yo, bueno, en fin, la vida. Así que vamos ahora a leer la sinopsis del primer tomo, tranquilo, porque sí que es verdad que en esta serie sí que en cada sinopsis pues hay una concreta de cada tomo, no es como una sinopsis general que se repita en los cinco tomos, así que leeremos el primero para ir entrando un poquito en calor y ahora os cuento mi perspectiva y mi opinión al respecto. La sinopsis como tal dice... Osamu Hirota, que es nuestro protagonista, un estudiante de instituto que lleva una vida ociosa, se adentra en una misteriosa mansión guiado por Soichi Tachibana. Tachibana es otro protagonista, pero que no es el principal, ¿de acuerdo? Un chaval de otro barrio. En el interior de la casa le espera desnuda una chica guapísima llamada Miwako. Miwako, bueno, pues, Miwako, ¿vale? No hace falta decir mucho más. Desde ese momento su tediosa vida cambiará para siempre. Comienza Shigahime, una obra oscura de terror y suspense. Y bueno, aunque la obra no nos lo diga directamente como tal, no utilice la palabra concreta que voy a decir a continuación, básicamente se trata de una historia de vampiros. Ni más ni menos. Dentro del manga los denominan hematófagos o algo así, si no voy equivocado. Y sí que es verdad que hay un cierto lore dentro de estos hematófagos, bastante interesante, pero que al fin y al cabo es el mismo lore, o muy similar a lo que todos entendemos como vampiros como tal, ¿no? Hay unos vampiros antiguos, unos más modernos, otros son secuaces, otros son lacayos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante aquí es que vamos a encontrar una historia con unas pautas o unos sentimientos cara al protagonista muy similares a lo que podemos ver, por ejemplo, pues bueno, en la película Entrevista con el vampiro, que vimos hace muy poco por aquí, Sus curiosidades, o otro manga seinen también muy top, que es este de aquí, La sonrisa del vampiro, que también os dejo por aquí arriba mi reseña al respecto. Pues lo que pudimos vivir, tanto en esta historia como en Entrevista con el vampiro, es un poco los primeros compases que viviremos en este Shigai. No voy a hacer un spoiler total de la historia, por supuesto quiero que descubráis vosotros lo que ocurre en estos cinco tomos, pero sí que voy a tener que poneros un poco en tesitura de por dónde van a ir los tiros, así que quien no quiera saber absolutamente nada, que deje el vídeo aquí, y quien quiera saber al menos por dónde van a ir los tiros, se puede quedar, pero no voy a revelar ningún dato importante que vaya a estropearos, digamos, lo que es la experiencia. Básicamente, tal y como nos comentaban, el protagonista de esta historia, que ahora no me acuerdo del nombre, no voy a repetirlo todo el rato, es llevado a una mansión, o sea, acompaña a otro compañero de clase que es de otro barrio, y en esa mansión se encuentran con la muchacha esta desnuda. Como os podéis imaginar, esta muchacha es una hematófaga antigua, es una de estas muy ultra top, y ¿qué ocurre? Pues que básicamente esta muchacha se alimenta de corazones humanos exprimidos. Veis que hay ciertas similitudes con el ámbito vampírico, pero no es que chupe la sangre de sus víctimas, sino que les arranca el corazón, lo chafan ahí en una especie de exprimidor extraño, y la sangre extraída de esa chafación es lo que la muchacha se toma y es lo que hace que sobreviva. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está todo este tema? Pues que el muchacho que acompañó a nuestro protagonista a la casa es como una especie de secuaz o seguidor o sirviente de esta muchacha cuya única función es la de ir trayendo víctimas a la mansión para que ésta vaya, digamos, pues sobreviviendo o, bueno, sí, básicamente alimentándose. El chaval, por supuesto, es súper seguidor de esta muchacha y quiere que ella esté lo más contenta posible con sus víctimas, con sus cosas. ¿Qué ocurre? Que en un giro de guión inesperado la muchacha de repente decide acabar con este muchacho y empezar con nuestro protagonista. ¿A qué me refiero con empezar? Pues lo que os podéis imaginar. Efectivamente, le muerde. Al más puro estilo, murciélago, vampiro, drácula, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues lo mismo que vivimos en las historias que he comentado anteriormente. El muchacho se despierta después de todo el shock de lo que ha ocurrido en esa mansión y, básicamente, la historia nos relatará cómo éste tiene que adaptarse a su nueva vida. Él no asume, no quiere asumir que sea un hematófago ahora, que sea un sirviente. Hay una palabra en concreto que no me acuerdo cómo lo denominan. Yo llamaré sirviente para que me entendáis. Y él no quiere ser sirviente de esta tía. Él echa de menos su vida normal, su casa, su familia y, sobre todo, a su novia. Él estaba, digamos, saliendo con una chica del instituto o empezando a conocerse y, básicamente, no entiende por qué, a raíz de acompañar al otro a esta mansión, de repente su vida ha tenido que cambiar y, encima, lo peor aún, que tiene que matar para sobrevivir porque, aunque él sea un sirviente de la muchacha, él también tiene que tomar pequeñas dosis de sangre para, digamos, tirar para adelante porque, si no, su aspecto es mucho más monstruoso, pelo blanco, cicatrices por el cuerpo, le cuesta regenerarse, pero sí que puede, dientes atrofiados, uñas... No es un ser humano como tal si no toma sangre. Y aquí empezará, digamos, el hilo conductor o el girito de guión que nos llevará a querer desentrañar toda la historia. Por un lado, él rechaza ser un sirviente de esta muchacha y no quiere. Él pasa. No, no, no quiero, no quiero. ¿Qué ocurre? Lo que os he comentado. Si él no toma sangre, sigue teniendo la apariencia de bicharraco y, además, pues bueno, que se va a ir muriendo. Entonces, él se da cuenta que cuando toma sangre, no voy a explicaros ni cómo ni por qué, ni para arriba ni para abajo, él vuelve a tener la apariencia humana de siempre. De hecho, según en la calidad de la sangre y la cantidad de sangre que él tome, pues más tiempo le doblé el efecto, digamos, de volver a ser una persona normal. Ahí hay una tesitura, ¿no? Porque el chaval dice, joder, yo no quiero ser un hematófago, pero es que si no tomo sangre, si no mato, pues claro, no puedo estar con mi novia, no puedo estar con mi familia, no puedo ir al instituto, etcétera, etcétera. Y más allá de todo eso, se verán, digamos, envuelto en una situación concreta que le ocurre a alguien de su entorno cercano y, básicamente, la murciélaga esta que le ha mordido el cuello le ofrecerá una especie de acuerdo, ¿no? Ella puede ayudar a esa persona, a ese familiar, a esa persona cercana de nuestro protagonista a que sobrelleve en la circunstancia que le ha sucedido, pero a cambio, él tiene que ser su sirviente, básicamente, tiene que ir trayéndole corazones humanos a la muchacha para sobrevivir. Es un intercambio que o lo haces o tu familiar no va a tirar para adelante. Estoy intentando ser bastante críptico para no ser, tampoco, muy revelador todo lo que os cuento, pero tampoco hace falta ser Einstein para entender por dónde van los tiros. Sí que es verdad que lo que parece ser una historia completamente de vampiros, luego se transforma en algo mucho más de acción, ¿no? Eso es lo que a mí me ha gustado. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay más hematófagos por la ciudad y nuestro protagonista se pone un poco en modo Blade, ¿no? Ya que no le queda otra que seguir trayendo de corazones y sangre a la vampiresa de esta extraña, él toma la decisión de que no va a matar humanos, va a matar únicamente o a hematófagos o a sus sirvientes. ¿Por qué? Porque estos hematófagos están divididos por diferentes zonas de la ciudad al más puro estilo pandilleros, ¿de acuerdo? Y sus sirvientes tienen diferentes zonas de caza ya establecidas. ¿Qué ocurre? Que cuando dos sirvientes se encuentran en un punto intermedio, pues ahí no es en plan una conversación de ¡Ay, perdona tío! Que he entrado en tu zona. No. En esta historia es un combate a muerte y básicamente nuestro protagonista se convertirá eso en un asesino de hematófagos o un asesino de sirvientes para satisfacer a su ama y a su vez hacer que su entorno o su vida vaya lo más normal posible dentro de todo este contexto. Me ha molado mucho el ámbito de las peleas y las transformaciones porque cada hematófago y cada sirviente de una parte de su cuerpo ya sean las piernas los brazos el pecho lo que sea puede sacar una especie como de arma también hay un nombre que utilizan que ahora no me acuerdo pero un ejemplo es como si de repente a mí este brazo se me transforma en una espada entonces yo esa espada es mi espada de sirviente o sea con esa espada es con la que yo puedo matar hematófagos porque si a un hematófago le matas o le pegas un tiro o le atropellas o le cortas la cabeza pues no muere se regenera almas puro estilo vampiro digamos que estas espadas o estas armas que surgen de los propios cuerpos es la única vía oficial para matarles ya sea de esa manera o muy alejados de la mansión donde viven porque dentro de la mansión son literalmente inmortales y fuera pues en función de la distancia y el tipo de arma pues es más fácil que puedan morir o no os podéis imaginar que nos toparemos con una serie de hematófagos rivales serán combates muy entretenidos y los sirvientes serán también muy rocambolescos muy deformes monstruosos con máscaras estos tienen que ir con máscara cuando van a cazar porque ya digo fuera de la mansión y sin consumir sangre son bicharracos así que será un manga que empiece con un tono más terrorífico por el ámbito vampiresco pero que se vaya tornando realmente en algo más pues de acción obviamente shanen porque en este cómic sí que hay desnudez explícita o sea tenemos bueno desnudez explícita no voy a dar más datos lo podéis entender ¿no? sí que no hay relaciones sexuales eso no hay pero sí que hay desnudez explícita de todas las partes del cuerpo que os podéis imaginar y hay gore también a saco ¿no? así que aquí sí que vamos a ver cabezas cortadas mutilaciones tripas o sea todo lo que a lo mejor en otros mangas lo medio difuminan aquí va a estar claramente expuesto y repito es bastante entretenido cinco tomitos que no me ha costado apenas leérmelos sí que es verdad que al principio las primeras páginas iban un pelín más lento pero ya desde el momento en el que nuestro protagonista sufre ese cambio en su vida ya si te ha molado la historia y has conectado va a ser bastante complicado que no te los leas lo más del tirón posible y si te mola ya la historia de vampiros japoneses y demás pues no te digo nada y te lo digo todo así que no tengo mucho más que decir a mí el dibujado me ha gustado mucho más muchísimo más que los últimos mangas que os he traído aquí al canal hemos cambiado de mangaka finalmente y sí que es verdad que los detalles la acción la sangre lo grotesco está ahí muy presente y muy bien reflejado y la única pega que a lo mejor podría poner o resaltar es que sí que es verdad que en ciertos momentos de acción pues al ser blanco y negro y supuestamente movimientos muy dinámicos hay algunos momentos que no se entiende realmente lo que estás viendo en la viñeta pero bueno es una característica que se repite en varios mangas y diferentes historias y que tampoco lo considero un super mega fallo porque no es que sea algo exclusivo de esta historia así que nada equipo ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Shigahime de Sato Hiroshi Shigahime 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 ¡Y tú! ¡Gracias por ver el video!